En una sierra muy alta de aquel lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran de Durango, el real de Guanaceví Y uno al otro le decía, yo para morir nacer Llegaron a una cantina a tomarse unos licores Comenzaron a cantar como buenos cantadores Cecilio le dijo a Reyes, échame una cancioncita Pero bien entonadita a salud de Rafaelita Y Reyes le contestó, eso a mí no me parece Inventándome a Rafaelita, el alma se me enardece Ahí mismo en la cantina se hicieron el desafío Y se fueron a perear del otro lado del río La de Cecilio en escuadra, la de Reyes treinta y dos Y las balas se cruzaron en el pecho de los dos Cecilio cayó patrán con la sangre a borbollones Y metiéndole a su rival A ti se acaban pasiones